¡Laura! ¡Laura, por favor! ¡Despierta! ¡Laura, Laura! ¡Laura! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Cuidado con Luke! ¡Luke, ¿qué estás haciendo? ¡Luke! ¡Luke! ¡Ay, Luke! ¡Mira qué rápido es! ¡Laura! ¡Pero bueno! ¡Dios mío, chicos! ¡Laura, ¿sabes lo que te acaba de pasar? ¿El qué? ¡Te has desmayado porque has abierto la caja y has echado un gas! ¿Qué? ¡Y lo has respirado! ¡Te pusiste la mascarilla pero te la has quitado! ¡No sé por qué, Laura! ¡Ay, ya tengo que hacer! ¡Espera, me levanto! ¡Ay, no me den más con las patas! ¡Luke, déjala! ¡Ayuda! ¡Dios mío! ¡Rápido, dame la mano! ¡Ayuda! ¡Luke, H4! ¡Qué Luke! ¡Laura, cuidado! ¡No te acerques! ¡Que Luke me ha enredado el pelo! ¡Laura, no te acerques! ¡La caja está abierta! ¡Ostras! ¡Túntrate! Chicos, a mí no me ha pasado nada porque yo estaba así. ¿Veis, chicos? ¡Uy, ahora se me ha bajado ahí! ¡Cuidado! Yo estaba así y no me ha pasado nada. Pero Laura se la ha bajado y ha respirado. Laura, ten cuidado, ¿eh? A ver, espérate, voy a abrirla con cuidado. H4, me ha dado como un mareo momentáneo. He perdido el conocimiento por un momento. ¡Claro, porque ha salido un gas muy fuerte! Lo que pasa es que ya se ha subido al cielo, lo que es al techo de la casa, y se ha traspasado. Pero Laura, hay que tener mucho cuidado. Estas cajas, te lo dije, están malditas. Son cajas malditas. Ahora, a saber lo que hay dentro, tía. ¡Ay, no quiero ni tocarla! Cuidado. Cuidado, no me quiero acercar mucho. Mira, mira. Laura, ¿qué es lo que hay aquí dentro? Los chicos están deseando verlo igual que yo. Que hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Es una campana! ¿Y esto para qué sirve? ¡Uy, mira, Luke! ¡Luke, ¿qué es eso? ¡Luke! ¿Una campana? ¿Para qué queremos una campana? ¡Espera, no la toques tanto! A lo mejor por tocarla viene algún enemigo. ¡Ay, no! No la toques más. Además, tiene aquí como una especie de... Mira. Está hecha de una cosa muy rara. ¡Ay, qué miedo, 8-4! Es que si pones aquí, no suena, ¿ves? Claro, hay que cogerla así para que no suene. Porque si suena, me da a mí que llama a algún enemigo que no conocemos, Laura. ¡Ay, no! Mejor así, mejor así. Por favor, no la abras, no la abras. O sea, no lo utilices. A ver. Venga, vamos a ver lo siguiente, que había más cosas. ¿Qué? Hay algo ahí que se mueve. ¿Dónde? ¡Ay, hay unas patas! ¿Dónde? ¡Ay! Hay una araña. ¿Qué? Laura es una araña. ¡Ay! Además es roja. ¡H4, qué asco! ¿Qué hacemos? A lo mejor el veneno que saqué inhalaste era de la araña. H4. ¿O es una araña disecada? Creo que es una araña... ¿Cómo? ¡Mira! Es una araña de Ghostface. De Ghostface, recuerda. Pero esta es una araña muy perfecta, ¿no? Es una araña disecada, H4. Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. ¿Verdad? ¿Y esto? Y muy bien hecha, ¿eh? Claro, H4, es lo que tú decías. A lo mejor el tóxico viene de esta araña. Claro, perfectamente de la araña disecada. Estaba puesto a conciencia, Laura. Lo voy a poner aquí. Para que el que abra la caja, si no tenía una mascarilla como tú, se contagiase. Menos mal que ha sido rápido, Laura, y que se te ha quitado porque tú eres una hacker. Mira, hay otra cosa. Vamos a ver. Hay otra cosa, a ver. ¿Qué es esto? ¿Esto? Es un dado. Clarísimo, pero un dado muy grande, ¿verdad? Sí. Bastante amplio. De color rojo. Con los puntitos blancos, eso es más lógico. Pero el dado rojo, eso no es muy normal, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué clase de caja es esta? Trae una campana, un dado, una araña disecada. ¿Qué sentido tiene todo esto? No tiene ningún sentido. Pues eso es lo que hay que saber. No tiene nada de sentido. Entonces, Laura, ¿qué es esto? ¿Estas tres cosas para qué sirven? No sé, pero hay una caja más dentro de la caja. ¿Hay otra cosa más? Necesito respirar un poco, H4. Qué calor. Chicos, hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me he desmayado al abrir esta caja porque estaba sin la mascarilla y ha soltado como un tóxico que me ha hecho desmayarme. Todavía tengo hasta dolor de cabeza y todo. Uy, H4. Vale, vamos a abrir la última cosa que hay dentro de la caja. Venga. Por ahora nada tiene sentido. No, de momento nada. Si los chicos saben algo, que lo digan en comentarios. Venga. Venga. Esto es lo último que queda en la caja. No hay nada más, ¿no? Es una caja dentro de la caja. Sí, una caja dentro de la caja. Tú lo has dicho. Laura, cuidado. Esto no me huele bien. Una caja dentro de la caja puede ser lo más peligroso del mundo. Voy a abrir este pequeño lazo. ¿Estás segura? Espera, espera, espera. A ver lo que pone. Se pone unas palabras que no se pueden leer. A ver, voy, eh. Cuidado. Es un lazo. Un lazo negro. Sí, un lazo negro, Che Cuanto. Ay, Dios mío. No me huele bien. Vale, ya está quitado el lazo. Está preparada para abrirse. La abro, eh. Venga, la de tres. Una. Dos. Y tres. ¿Qué es esto? ¿Eh? Espérate, Laura, que me acerque y que lo vean los chicos bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Es algo de oro. Sí, es algo de oro, Che Cuanto. Mira cómo un grillo. ¿Qué es esto, Laura? Parece un anillo. ¿Un anillo? ¿O no? Pero bueno, Che Cuanto, ¿qué va a hacer aquí un anillo? Hay que grabar a los chicos de cerca. Ah, Che Cuatro. A ver si es que esto era un pedido para alguien que iba a proponer matrimonio a alguien o yo qué sé. Laura, esto es muy raro. ¿Te das cuenta? Pero a ver, nadie pide matrimonio con un anillo así tan raro, ¿no? Laura, es un anillo extraño. Parece un anillo de la Deep Web. A ver, espérate. ¿O no es un anillo? Es que no sé lo que es. Sí, 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 es un anillo. Laura, como la película El Señor del Anillo. ¡No te lo pongas! H4, justo. Espera. Voy a quitar ya esto porque tengo mucho calor. Ya sí, ya se me importa. H4. Laura, no te pongas el anillo. Puedes desaparecer. ¿Recuerdas a Frodo en la película? A ver, no me lo voy a poner. Aunque es bonito, la verdad. Laura, pero es muy sospechoso. Ay, me tienta hacer así con la caja del dedo. ¡No, no, no! Es un anillo maldito. No te lo pongas. H4. Te puede convertir en una mala persona. ¿Tú sabías el contenido de la caja? ¿Yo qué voy a saber? Pues de la casualidad que es justo has dicho no sé qué de un anillo. Pero es que eso lo he dicho yo de casualidad porque como es... Pues qué casualidad, ¿no? Laura, el anillo de la película lo que hacía es que te llamaba. Te llamaba. Te hacía que te lo pusieras. Y esta caja es lo que nos estaba transmitiendo. Quería que la virésemos. Y es porque estaba este anillo dentro. H4 es eso, Laura. No es que yo lo supiera. Es que me lo imaginaba por las sensaciones que tenía. ¿Seguro? ¡Claro! H4, mira. Tiene como una piedra ahí. ¿Dónde? Los chicos la estaban viendo. A ver, mira. Laura, no entiendo nada. A ver, yo no creo que esto sea algo raro. Tiene que ser un anillo normal y ya está, H4. Primero, ¿esto de dónde viene? No lo sé. Hay que saber de dónde viene. No pone remitente. Nadie te... Laura, este anillo puede valer millones. ¿En serio? Pues claro, es de oro macizo. ¿No lo ves? Es verdad. ¿Y por qué nos han traído un paquete con un anillo de oro macizo? Es que no lo sé. No lo entiendo, Laura. H4, habrá que ponérselo en el dedo, ¿no? ¡No! Por favor. Pero, ¿por qué no? Laura, estoy presiento que si te lo pones va a haber algo malo. Va a ocurrir algo muy malo. H4, a ver. Espérate, lo voy a poner en su sitio. Y ya está. No hay que dar más vueltas. A ver. Tenemos la campana. Esto, esto y esto. Voy a ponerlo todo en la caja. Y lo voy a llevar fuera. Y le damos un par de vueltas a esto porque es que no estoy entendiendo nada. Es que a lo mejor todo sirve para algo, Laura. Hay que utilizar todas las cosas de alguna manera. La verdad que no lo sé. No puedo. Nosotros tenemos también una serie de anillos especiales. ¿Te acuerdas? Aquí está el anillo, ¿vale? No lo voy a sacar porque es verdad. Déjalo ahí, déjalo ahí. Da una energía extraña, H4. Pero bueno. Luke, ¿qué estás haciendo? Luke, amigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué están...? Laura, Luke está como nervioso. No sé lo que le ocurre. ¿Qué dices? Luke, le pasa algo. ¿Dónde está? Teníamos otro anillo, ¿te acuerdas? ¿Dónde? Un tallo del tiempo. ¿Qué ha tenido que irse por aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto no estaba aquí? No. ¿Qué pone? ¿Has entrado en el juego de la muñeca maldita? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.